Oye Oye Tiéndetelo Pone otro papá Dime a mí Serafín Fíjame a mí Fíjame a mí Serafín Sabe el que hagan en flote Pañase el monte Busqué racionales Dios los abandone No, 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 no Que encocha el fuego, tan alto, sin parar, pa' los dos, sin parar, sin parar. Dándome de medida a muerte, si se trata de ese culo, mi amor, pierdo el apetito, como que se va la luz del amor. Sin parar, sin parar, tiendetelo, lo que voy a, lo que voy a, lo que voy a. Sin parar, sin parar. Sin parar. Sin parar. Sin parar. Sin parar.